Música Se inauguraron las obras de banquetas, guarniciones y colector pluvial, así como también se colocó la primera piedra para la pavimentación de la calle América, en la colonia Hidalgo de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Después de varios años que padecieran los malos olores que generaban el canal de Aguas Negras a cielo abierto. El canal tenía más de 30 años de existir, ya que te das cuenta las calles son de bajada, toda el agua desemboca aquí, entonces teníamos más de 30 años de vivir aquí. Candidatos iban y venían y decían que sí y nunca los volvíamos a ver. Lo más que hicieron alguna vez creo que fue mandarlo a limpiar y ya. Tenta porque acabamos de inaugurar un colector pluvial y guarniciones y banquetas con un valor de más de dos millones de pesos y además estamos fuertes de la primera piedra del pavimento de esa calle, de la calle Las Américas, que es una colonia popular muy necesitada. Aquí le corrían aguas negras, era mucha infección y totalmente intransitable. Y ahorita tengo la satisfacción y el apoyo del señor gobernador, de mi cabildo y desde luego la bendición de Dios para irle dando calidad de vida a estas colonias. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Gise Girón.